Cuidar las libertades y que esta denuncia le pido a la Corte Suprema de Justicia que lo más pronto posible administre justicia y ya como ciudadano, alejado y por fuera de la contienda electoral, le pido a los colombianos que elijamos bien el próximo 19 de julio. El país no se puede perder y por eso hoy estamos acá de nuevo ratificando esas denuncias ya con las pruebas que han aportado diferentes medios de comunicación. Esa es la primera denuncia. Acá me acordó y dice que no denuncian. ¿Esos planes que vemos que cómo puede ser tejida nuestra ficción supone que ese sería un reciclado? Claro que nos afectaron, claro que nos afectaron y era la estrategia que ellos tenían. Aquí ya con esas pruebas que se revelan de parte de diferentes medios de comunicación se demuestra cómo se llevó a cabo, qué es lo que denunciamos nosotros desde el 11 de junio, cómo de manera sistemática lo venían haciendo y cómo venían buscando a personas, a criminales desde las cárceles, ofreciéndoles beneficios justamente para que testificaran de manera falsa contra nosotros. Claro que eso afecta. ¿Cómo no va a afectar? Y está demostrado. Pero también hay que decirlo, el juego sucio lo hicieron muchos otros. El juego sucio también lo hizo la campaña de bajar, lo Rodolfo también difamó. Lo que pasa es que en este caso concreto de Petro y su campaña, aquí estamos frente a una actitud y un hecho criminal y por eso estoy ante la Corte Suprema de Justicia porque quienes aparecen en estos videos son senadores en ejercicio o senadores electos a los cuales la Corte tiene que investigar y que solo espero que se haga justicia. Y yo sí le quiero hablar a Colombia. El país no puede caer en manos de Petro y de su banda criminal. Si así son en campaña, solo imagínense los gobernantes. ¿Cuál es el motivo de la denuncia? Porque en la Corte nos dicen que no hay todavía una denuncia. No, sí está la denuncia desde el 11 de mayo y acá venimos a ampliar la denuncia. ¿La Corte dice que no se pide que, por ejemplo, Roy Barreras se amarse de la campaña de Gustavo Pérez, ¿se debe ir? Roy Barreras es un criminal probado. ¿Por qué? ¿Qué pruebas hay? Está claro, está claro y todo lo que han revelado los diferentes medios de comunicación. Todo eso, todo eso, todo eso. ¿Cómo buscan, por ejemplo, testimonios falsos de personas que están en las cárceles? Esos acercamientos no los pueden hacer ellos. Eso le corresponde a los entes de justicia, le corresponde a la fiscalía y a otras entidades. Espero.